Mirando a la cámara, di nuevamente en inglés la palabra ventana. Mirando a la cámara. Mirando a la cámara seco. Primero voy a mirar hacia abajo para luego enfocar mi mirada hacia la cámara. Cámara número cuatro, ¿verdad? Sí, esa es tu cámara. Pregúntame. ¿Cómo se dice ventana en inglés? Tres. Window. A ver, ¿en qué estado del agua está el hielo de abajo para arriba? Ahí está. Tres. Renzo, tengo que decirte que... Dos. Líquido. A la mía, Coli, si me responde mal, ¿no? Pacu. ¿Qué? Tú eres muy sexy. Supera la sensualidad de Austin Palado, por favor. Quiero que superes esa sensualidad. Yo estoy más viejo, pero soy como el vino. No, mentira. Por favor, papacito, las chicas se mueren por ti.